Amigos les presento al Padre Luis Franklin con la gente de Dio Mere Abelina me está matando y Abelina me va a matar Abelina me está matando y Abelina me va a matar Abelina por la mañana, Abelina en la madrugada Abelina por la mañana, Abelina en la madrugada ¿Cómo dice, muchachos? Abelina, no te amala Abelina, no te amala Ay, dame un beso de tu boca Dame un beso que me provoca Abelina, no te amala Abelina, no te amala Ven, dame un beso de tu boca Ven, dame un beso que me provoca Ojo, y es que ese es un Abelina de aquí pa' allá De allá pa' acá Abelina, no te amala Abelina, no te amala Abelina, no te amala Música En la rueda del cumbión sus amores empezaron Los amores de Petrona con Lucho Francisco Ramos Y en la rueda del cumbión sus amores acabaron Como se apagan las velas cuando se van acabando Los amores de Petrona fueron una insoñación Ahora están de boquetónas es pura murmuración Ahora están de boquetónas No, y eso no es puro rumrum Las muchachas de mi tierra viven con las patapelas Se levantan tempranito y ya dan con las patapelas Aquí está el padrino y Franklin Vega con las patapelas Y la gente de yo me besan con las patapelas ¡Ay hombre! ¡Con las patapelas! ¡Ay juepa! ¡Con las patapelas! ¡Ay hombre! ¡Con las patapelas! ¡Uy! ¡Con las patapelas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!